¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos un día más a nuestro canal. Y mis amores, hoy es el día en el que abrimos la Ipsi Bar. Así que sí mis amores, vamos a comenzar. Está totalmente sellada, como siempre. Vamos a abrirla y vamos a ver qué hay dentro. No hay más nada, solo esto. Y, ¡ay! Me encanta la tarjetita de este mes. ¿La pueden ver? Y el tema es como snow glow. Está súper linda. Todo es como así en plan navidad, con nieve. El tema es como la nieve, azul, todo está súper lindo. Pero ustedes saben que lo menos que me importa de Ipsi son las tarjetas. Entonces vamos a pasar a lo importante. Y tengo que decir que me he enamorado de esta bolsita. Es la más linda de todas las que me han mandado. No, está bella. Está preciosa. Es toda plateada y aquí tiene como glitter. Aquí tiene como glitter. Y en el cierrecito dice Ipsi. Les voy a hacer un acercamiento para que la vean mejor. Está súper súper linda, de verdad. Me encanta. Está preciosa. Me encantó. Pues muy bien. Ahora sí vamos a pasar a ver qué hay de Ipsi. Y lo primero que me encuentro es con esta sombrita que es de la marca Ipsi by Petra. Creo que se dice así. Y está súper bonita. Oh, espérense que está sellada. Está totalmente sellada. Mucha protección para esta sombra. Se ve así. Por este lado así. Es una paleta de sombras dúo. Una es como un tono como doradito. Y la otra es media... Media moradito, café. No sé cómo escribirlo. Están súper bonitas de verdad. Vamos a pasar a hacerle los swatches. Ok, esta es la sombrita más oscura. La que es media moradita, cafecita. Y pigmenta súper súper bien. Miren aquí el swatch. Pigmenta súper súper bien. Y ahora vamos a pasar a hacerle swatch a la otra sombrita que es como... Es como... Doradita, así como un poquito de shimmer. Miren aquí la pigmentación. Y vamos a hacerle swatch también. ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Me encanta! Súper lindo. Esa sombrita la doradita yo creo que se puso hasta como iluminadora. Miren aquí. Vamos a ver qué más. ¡Uh! Es esto que es de Smashbox. Y no sé qué es. ¡Oh, es un lipstick! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Miren qué lindo! Es un lipstick rojo. Está bello, precioso. Que para estas temporadas navideñas va genial con todos los maquillajes. Vamos a hacerle un swatch a ver qué tan pigmentado es y qué tan rojo es este rojo. Por ahí lo tiene. Un swatchecín. Es un tono rojo súper, súper bonito, pero no es mate. Es como... Tiene como un glosecito. O sea, es como un labial en barra, pero no es mate. Es como... Si no hay aceite de todo mate. Es como... Tiene como... Está super linda y me encanta Smashbox. ¡Wow! Y vamos a ver qué más. Lo otro que me llegó... ¡Ah! ¿En serio me llegó esta crema? Pero es que esta crema ya la tengo. Me la mandaron en la primera bolsa de Ipsy. No puedo creer que me haya mandado lo mismo. ¿En serio? No puedo creerlo. O sea, estás pagando una suscripción para que te manden cosas repetidas. O sea... Yo tengo otra igualita que me llegó en la primera bolsa. Es más que se las voy a buscar. Espérense. Ok, mírenla aquí. Mírenla aquí. Y miren la que me mandaron ahora. ¿Ven? Son igualitas. Idénticas. O sea, no lo puedo creer. ¡Ah, no, 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 no! ¡Perdón! No es lo mismo. Miren, es que esta que fue la primera que me mandaron. No sé si lo pueden ver ahí. Que es una crema hidratante. Que es para la reparación de la piel y todo eso. Y esta otra. No lo pueden ver. No lo sé si lo ven. Es para limpiar el rostro. Ay, perdón. Ipsy. Ustedes saben que yo soy un poco histérica. Pero no, no es lo mismo. Esta dice que es para remover el maquillaje. La piel sucia. Y también es para la piel sensible. O sea que no. Pero bueno, mi alteración que estaba justificada. Díganme si en simple vista es así. Si te llega así y tú nos dices, ya esta la tengo, ya me la mandaron. Es que son idénticas. Solamente hay que leer. Moraleja. Siempre lean antes de empezar a, pues, enojarse. Ok, continuemos. Y lo otro que me llegó es... Uuuuh. Una brochita. Me encanta. Ipsy. Ya con esta brocha tienes 10 puntos este mes. Porque a mí todo lo que sean brochas. A mí como si me mandan la brocha y ahí no me mandan más nada. Ya con eso yo estoy bien servida. Me encantan las brochas. Y esta es de la marca Luxy. Lo pueden ver ahí. Esta es de la marca Luxy. Y si se ve la brochita vamos a sacarla del empaque. A ver qué tal. Y me encantan las brochas. Es una adicción. Me encanta. Es una brocha planita. Tiene los palitos súper suaves. Me puede servir para aplicar sombras aquí en el papá móvil. También puedo poner debajo de la línea de pestañas. También puedo difuminar alguito. Me encanta. Y esta es la 239. Y es para... Eso, que es como para dar precisión a las sombras. ¡Me encanta! Y vamos a ver qué más nos queda. Que no sé si es algo contundente. Pero pesa bastante. Y a ver... Y es esta cajita de aquí. Me llevo esto de aquí. Y vamos a ver qué es. Es de la marca Lottie London. No sé si se dirá así la marca. No la conocía. Y... ¡Oh! Es un esmalte de uñas. Primera vez que me mando un esmalte de uñas. Vamos a ver. ¡Wow! Miren qué color más lindo. Está bello. Es un azul súper lindo. Y es metálico. Me encanta. Vamos a probarlo. Aprovechando que tengo mis uñas sin hacer. Vamos a probarlo. ¡Uy! Está lindísimo. Miren. Así se ve la brochita. Vamos a probarlo. Un poquito aquí. En la uñita. Está súper bonito. Vamos a limpiar aquí un poco el borde. Para que no se note que no me hace pintar las uñas. Miren. Así se ve con una sola capa. Así se ve con una sola capa. Vamos a esperar a que se seque un poquito. Para darle otra capita. A ver cómo se ve con dos capas. Ok. Ya se secó. Vamos a darle la segunda capa. Ahora mismo me voy a pintar todas las uñas. Me encanta. Vamos a limpiar otra vez. Para que tampoco se note que no me hace pintar las uñas. Está súper lindo este color. Me encantó mis amores. Está bello. Me encantó. Me encantó. Miren qué color más bonito. Miren. Está súper súper lindo. Me encantó. Y mis amores. Ese fue todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es fácil déjale un like a este video. Y por favor suscríbete a mi canal. Ahí bajito donde dice suscribirse. Recuerda prender la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise de cada vez que yo subo un video nuevo. Y por favor también sígueme en mi Instagram. Que te va a aparecer justo aquí. Es yansi.arencivia. Por allá te espero. Y mis amores. Los quiero muchísimo, 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 muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.